Salma María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra de la obra de Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de desigualdad, amén, señores, amén. Venga a ver si espeso a la gente, y la victoria es el sumo y el cliente de Jesús. Salma María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra de la obra de Jesús. Amén. Salma María, Madre de Dios. Salma María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra de Jesús. Dios te salve, María, llena de desigualdad, amén, señores, amén, señores, amén, señores, amén, señores, amén, señores, amén, señores, amén. Salma María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra de Jesús. Amén. Salma María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra de Jesús. Amén. Salma María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra de Jesús. Amén. Salma María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra de Jesús. Amén. Salma María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra de Jesús. Amén. Salma María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra de Jesús. Amén. Salma María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra de Jesús. Amén. Salma María, Madre de Dios, bendito a Jesús. Amén. este hermoso desafío. Tu manto madre, madre auxiliadora, María auxiliadora, poder que se hace ternura, Señora, Madre de Cristo, socorre al pueblo de Dios. Los tiempos que corren son tan difíciles que tenemos necesidad de tu auxilio. Ayúdanos a conservar y defender nuestra fe cristiana. Enséñanos a educar a los jóvenes. Tú eres fuerza para amar y caminar. En todos los peligros de la vida te invocamos porque eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. ¡Levantemos nuestras banderas! ¡Ave María! ¡No se separas! ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave María! Tu manto, Madre del Rosario, María, tú nos llevas de la mano hasta tu Hijo por la meditación de los misterios del Santo Rosario, que son un compendio del Evangelio, misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria. En estos misterios, nos unimos a Jesús, camino, verdad y vida, acompañados por ti, Virgen María. ¡Ave María, virgen María! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave María! Amén, 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 María. Tu manto madre, madre del perpetuo socorro, ícono de amor, tú que socorriste a tu hijo desde el día de su nacimiento hasta su dolorosa muerte en la cruz. Dios, acompáñanos en todos los momentos de nuestra vida, especialmente en los de mayor dificultad. Que nunca dejemos de mirarte para descubrir en ti el rostro amoroso y misericordioso de Dios. Que tu mano siempre nos indique el camino que nos conduce hacia tu hijo. Pues queremos ser fieles testigos y apóstoles de aquel que sostienes en tus brazos y en quien está puesta nuestra esperanza. Que la estrella que adorna tu frente ilumine nuestro hogar y nos ayude a caminar por las sendas de vida abundante que tu hijo nos mostró y que esperamos para toda nuestra patria. Seáis amada, seáis alabada, seáis invocada, seáis eternamente bendita, oh Virgen del perpetuo socorro. Mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio y mi vida. Amén. indicators. La buena noticia, mi amor, mi familia. Devastemos nuestras banderas. En el á portuente anunció, tu cena de gozo y enciendete amor. Amén, amén, amén María. Amén, amén, amén María. Tu manto madre, madre de la medalla milagrosa, un signo de amor de Jesús y de María hacia nosotros. Gracias, madre, porque en el año 1830 te apareciste a nuestra hermana Catalina Laburé y te paseaste por la hermosa capilla en París. Fue allí donde le pediste a Catalina que hiciera acuñar una medalla. Las personas que la lleven recibirán grandes gracias. Para aquellos que tengan confianza, las gracias serán sobreabundantes. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Tú eres la estrella que anunciaste el sol, la pronta venida del Dios salvador. Tu manto madre, madre de la merced, la vocación de la merced contiene un mensaje de espiritualidad, con calor perenne y universal. En ella se relaciona la misericordia con la libertad y continúa realizándose con los cristianos, especialmente con los pobres, oprimidos y cautivos de nuestros tiempos. Levantemos la misericordia con los cristianos, Levantemos nuestra bandera. Tu manto madre, madre admirable, nuestra señora de Schenstatt, querida Virgen María, hace poco más de 100 años, en una capillita alemana, sellaste una alianza de amor con nosotros. Esa alianza cambió nuestra vida. En tu santuario y en todos los santuarios de Schenstatt que hay en el mundo, te hemos experimentado como madre, reina y victoriosa. Eres la madre que nos cuida y protege, la reina que tiene poder y nos conduce a Jesús, la que vence el odio y el mal y nos ha regalado la unidad y un espíritu de familia. Tu cercanía ha despertado en nuestros corazones el anhelo de formar un nuevo tipo de hombre y una nueva comunidad que tiene en Jesús, en ti y en la Iglesia, su modelo y mejor realización. Como tus hijos, nos queremos tomar de tu mano y que nos enseñes a caminar por la vida, tal como tú lo hiciste, fuerte, digna y sencilla, bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo preparándolo para Cristo Jesús. Arriba nuestras banderas. Arriba nuestras banderas. Tu manto, madre de Lourdes, madre de Bernardita y madre de... Tu manto, 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 madre de... Tu... Tu manto, madre de... Tu manto, madre de... Tu manto, madre de... Tu manto, madre... Tu manto, madre de... 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 Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Tu manto madre nos cobija, tu manto hermosa madre María del Carmen, madre de Chile Virgen del Carmen bella, madre mía, madre nuestra, madre de los que no creen de los que buscan, de los que esperan, de los que sufren Virgen del Carmen bella, tu manto madre Virgen del Carmen bella Virgen del Carmen bella, wrap! Llenos alantes hijos, oye el cantar de amor Llenos alantes hijos, oye el cantar de amor Dios te salve María, del que empeña flor, la estrella que nos guía. La estrella que nos guía, la estrella que nos guía, la estrella que nos guía, la estrella que nos guía. Tu Manto Madre, Madre Auxiliadora, María Auxiliadora que se hace ternura, Señora Madre de Cristo, socorre al pueblo de Dios. Los tiempos que corren son difíciles. Tu Manto Madre, acompáñanos en nuestro caminar y sea auxilio de todos los cristianos. Vamos a cantar, Ave noche y día, que el Ave María no se seca más. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Tu Manto Madre, Madre del Rosario, María, tú nos llevas de la mano hasta tu hijo. María, Madre del Rosario, Madre y Ficha, Madre del Amor. Vamos a cantar, Ave noche y día, que el Ave María no se seca más. Ave, 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 Ave María. Ave, Ave, Ave María. Y hasta esta plaza han llegado nuestros hermanos mayores de la Fundación Las Rosas, acompañados por el carro de la familia de Nazaret. Que sean bienvenidos. También sea bienvenida la imagen de Teresa de los Andes. Han viajado desde Auco para estar con nosotros. Y también la imagen de la niña santa, Laurita Vicuña. Y con todos ellos decimos, vamos a cantar, Ave noche y día, y el Ave María no se seca más. Y también se acerca esta imagen tan querida del ángel de Chile, que como un soldado que no cierra sus ojos ni de día ni de noche, protege a nuestra patria. Sean bienvenidos ustedes que lo traen. Sean bienvenidos todos aquellos que se confían en el Santo Ángel de Chile. ¡Vamos a cantar, Ave noche y día, y el Ave María no se seca más. ¡Ave, Ave, Ave! ¡Ave María! ¡Ave, Ave María! ¡Ave, Ave María! ¡Vamos! 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 Y está tomando ubicación la camioneta del Padre Hurtado, que trasladó a tantos niños que él iba rescatando en las noches del Santiago. Y juntos, y juntos, decimos nuevamente como lo hizo el Padre Hurtado, contento, Señor, contento. Dios te sabe, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración de la Virgen del Carmen dice Sé tú el escudo de nuestros guerreros, el faro de nuestros marinos, el amparo de los ausentes y viajeros. Sé el remedio de los enfermos, la fortaleza de las almas atribuladas, la protectora especial de los moribundos y la redentora de las almas del purgatorio. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En esta tarde hemos peregrinado por las calles de nuestra ciudad, elevando una oración por nuestra patria, elevando una oración por todos sus habitantes, pero sobre todo por aquellos que más lo necesitan, por los que más sufren, por los más pequeños de en medio de nosotros. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, Sanificado siempre, venga a nosotros como un rey, hágase tu voluntad en la tierra y el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del alma y del alma. Y se acerca también hacia este lugar que nos habla de patria, que nos habla de amor y de entregas generosas, esta bandera que se llama la bandera de Don Pedro Mono, que él la regaló para que se usara en las procesiones de la Virgen del Carmen. Esta gran bandera que ha acompañado año tras año la procesión de Nuestra Señora. Amén. Hola, tu manto madre nos protege en esta hermosa tarde, tu manto madre nos protege, tú que eres la protectora de esta patria concédenos amar y servir muéstranos a tu Hijo a Jesucristo que es el rostro de la misericordia del Padre Jesucristo que es el Señor de nuestra salvación Jesucristo que es la misericordia de Dios tu manto madre tus hijos enfermos tus hijos cesantes tus hijos pecadores tu manto madre Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús saludemos con nuestro canto a nuestra madre del cielo Dios te salve María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, me adoré en bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Te salve María, me adoré en bella flor, me adoré en bella flor, me adoré en bella flor, me adoré en bella flor. Te salve María, me adoré en bella flor, me adoré en bella flor, me adoré en bella flor, me adoré en bella flor. Te salve María, me adoré en bella flor, me adoré en bella flor, me adoré en bella flor, me adoré en bella flor. Te salve María, me adoré en bella flor, me adoré en bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor.